Por tío, easy busy Del golpe, güey Si ya hicieron un año Cállate, callao el Akram Callao el Akram Yo no hice nada, ni siquiera le pegó al arco A mi... No, si se puede pegar rebote A mi... A ver, da el primero A mi, Franco Tienen cualquier pato de rabo Si, yo tengo galeta por un 13-20 Señor Con todos los planes El Papa El Papa El Papa Si, oye, aseguramos más los pases Lo único que falta Si está rico, entonces te doy pa ti queso Me quiero dar otro partido Tiro Tiro